Y también sabemos que las jugadoras que llegan del extranjero vienen a darle otro ritmo al campeonato. Otro sazón, otro color, otra alegría y muchas veces también satisfacciones futbolísticas. De todas maneras y es por eso que también es muy importante en esta gala FUTFEM que las premiemos. Porque tenemos como nominadas a las mejores extranjeras del fútbol chileno a tres jugadores. Tatiana Arisa de Deportes Antofagasta, Bárbara Sánchez delantera de Universidad de Chile y Dayana Bogarín volante de Colocón en la selección de Paraguay. Entrega y reconocimiento Felipe Escovillán, editor de Red Gold. Aquí viene Felipe por supuesto para entregar este premio. Don Felipe por favor acá adelante. Listo entonces, la mejor jugadora extranjera de este campeonato nacional es... Dayana Bogarín. Dayana Bogarín de Colo Colo. Muy bien, vamos. Como hemos visto también, no solamente de volante, de defensa central. Así que ha cumplido con todas las expectativas y con crece. Ahí su entrenadora también le dice, no, y también como defensa central, aplaude. Ahí está, está tiene. Felicitaciones Dayana. La foto oficial. Y seguimos Dayana Bogarín, la mejor jugadora extranjera desde 2023. Y con un gran futuro para todo lo que viene. Con desafíos importantes, vamos a ver lo que depara su carrera para el 2024.